Muy buena gente, ¿cómo andan? Yo re bien con las piernas Claro que Estamos acá En una nueva video reacción Para este humilde canal Una mierda que no buena es Estamos acá con una nueva video reacción Estamos acá de vuelta En el canal de Max Nakaba Y bueno, estamos de vuelta con un video de WIFO Porque el título, bueno La mujer más sexy del anime Así que, según este canal Así que vamos a ver cómo es su todo No sé, me interesa Así que, bueno, si más De ambos vamos a reaccionar de una Hace un tiempo prometí que iba a subir un video Hablando sobre los personajes femeninos Más sexys del mundo del anime Y cuando hablamos de mujeres en 2D Obviamente sacamos el lado más pajín El lado más enfermo de cada uno Y obviamente es difícil Tener una opinión que contente a todo el mundo Pero bueno, en este video me voy a enfocar En personajes que creo que cumplen perfectamente Con la definición de un personaje seductor O un personaje atractivo Por eso mismo, no esperes ver personajes Que sean como timiditos O tiernos Ya que al menos para mí Eso no es algo vinculado a un factor seductoro Sino que quizás estos personajes Serían más de la mano En lo que sería una WIFO para muchos Y yo acá lo que voy a hacer es valorar La actitud, la personalidad Y obviamente el físico también Aunque lo fundamental Van a ser las actitudes Y la personalidad en sí Pero como dije antes Esto es solamente una opinión demasiado subjetiva Así que tampoco se la tengan que tomar tan en serio Además de que obviamente es un video para hacerlo de risas Tampoco se la tomen tan en serio Así que nada gente Una vez hecha esta pequeña introducción Vamos a darle ya Con las mujeres más sexys De todo el anime Bueno, a ver según él O no sé cómo es La verdad yo no soy un super fan de Albedo Pero sé reconocer que el personaje Tiene como un atractivo bastante seductor No vi ese anime En términos generales Como dije al principio La actitud y la personalidad Son la clave para hacer que el personaje Al menos para mí Sea considerado sexy y seductor Y por eso mismo Albedo ocupa esta posición Aunque podría estar más arriba Si no fuera porque está un poquitito loca Los cuernos de la ala No sé, no me gustan mucho ¿Están quiénes? ¿Están? Cuando se lo propone Hace que sin dudas Merezca un puesto Para este video Ya no casual Shokueki no Soma Es una serie que indiscutiblemente Varios de sus personajes Son bastante atractivos Y que quizás Ninguno aparente la edad que tiene Y yo en este caso Decidí quedarme con Erina Para este video Más que nada porque Si bien es verdad Que se podría elegir A bastantes personajes De esta serie La realidad es que Las escenas de los orgasmos culinarios Suelen beneficiar Bastante más a Erina Que a otros personajes Si bien es verdad Que quizás Rindo Sería una mejor opción Para este video Yo decidí quedarme con Erina Porque bueno Siento que tiene un poco más De esa elegancia Y personalidad seductora Elegancia de Franz Se mudió Estuve pensando Si poner o no A Shoko De Tengen Topa Gurren Lagann O sea que si bien No se puede negar Que físicamente El personaje Es bastante atractivo En el primer arco Tiene Este traje No deja Nada a la imaginación Literal No cubre Más de la mitad Se le ve Casi toda la raja Ahí bajé 14 años Pero bueno A ver Son bonitos chinos Si que Se puede negar Que físicamente El personaje Es bastante atractivo En el primer arco Tiene Si 14 años Pero bueno A ver Son bonitos chinos Si que no me vengan A romper las pelotas Y para el caso Shoko después crece Así que Más o menos Estamos ahí Al límite Yo creo que No debiste mencionar eso Si Si la mina Está así En todo el anime Mejor no mencione Lo de antes Digo No sé Digo No es necesario Porque que se yo A ver si una mina Hace un top De Guzmando Vamos a decir De De Goku No creo que Dirá de niño Algo así O no sé O otro personaje Que de niño Pues se hace adulto Mejor dicho Que se yo No sé En fin Mientras que Nia por un lado Es el personaje Ese que es un poco Más lindo Y adorable Shoko es la chica Que obviamente Además de ser La viuda negra Tiene también Para mi Esa aura De personaje Seductor Eh Es un personaje Que si o si Tiene que estar En este video Digo Por algo existe El meme No No quería pausarlo Ahí Pero Sus muslos Claramente Y si bien Tiene que estar En este video Digo Por algo existe El meme De sus muslos No No sé A mi No sé Llámame loco Pero Cada vez Que escucho Que llaman Mulo A las piernas De la mina Mulo Todo eso Siempre pienso En pollo No sé Se me antoja Comer un pollo Hablando con Mata Claramente Y si bien Si tiene que estar En este video Digo Por algo existe El meme De sus muslos Claramente Y si bien Es verdad Que no será El personaje Con la personalidad Y las actitudes Más inclinadas Justamente De ejercer Su atractivo Físico Creo que sería Sin dudas Una faltada Muy grande De respeto Que no apareciera En este video Por más fan De Emilia De Ram O del vegetal Rem que seas Creo que no hay duda De que la bruja De la codicia Es el personaje Que más sensualidad Transmite En todo Resero A lo largo De este video Seguramente Veas el mismo Patrón De mujer adulta Mucho más Refinada Y seductora Porque justamente Es lo que yo Considero Como algo más Vinculado A lo sexy Y Equidona Nos da un par De escenas En Resero Las cuales Para mi Son espectaculares Pero que también Hacen que el personaje Quede marcado Al menos para mi Como una mujer Con una personalidad Muy atractiva Que podía atraer A cualquier persona Ni idea Ah, ¿qué? De babioto El caso de Yor Es uno Ahora sí me interesa Bastante diferente Ya que no creo Que se la considere Un personaje Como otros De esta lista Que están hechos Por así decirlo Con la intención De que justamente Se han atractivo Yor Presente un atractivo Un poco diferente Un poco más elegante Refinado Y como dije antes Adulto Aunque tampoco Hay que pasar por alto El tema de que Es una asesina Con un par De escenas Interesantes Aunque personalmente El personaje Está en esta posición Sí, por los cosplays Quizás sea una debilidad Más mía Que otra cosa Pero es que Me gustan Me gusta con este traje Bueno, sí En anime No hay tanto De eso Obviamente Porque no No es Es otro tipo De anime Shonen Más tranquilo No es algo Y Bueno Pero eso En anime Pero en internet Mucho fanart Mucho cosplay De minas Hasta de color Todo eso Se vistió Como Yor Porque dije Pero bueno No me importa No sé Ah, sí Sí, más Hay de Lo que los fans Más surgidos Quieren ver Está en internet En el anime No creo que haya Tanta escena así Casual De plan Y todo eso Un montón Las peleras Y todos los Putos cosplays De Yor Están buenísimos Y mejor no digo Nada más Vayamos ya Para el próximo puesto No ¿Por qué? 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 Probablemente uno de los personajes Menos conocidos De este top Pero eso no quita Que sea una de las profesoras Más atractivas Que hay Obviamente Esta serie es un ecchi Y estos animes Suelen tener personajes Con cuerpos Bastantes Voluptuosos Es un ecchi Casi rozando A lo Hentai A lo H ¿No? Y Y No sé Es como que Jugás un juego Y está incompleto El ecchi Si vos querés jugar El completo Jugás al otro El ecchi Es un ejemplo Meo boludo Pero Algo así ¿No? Bueno Para que sean Mucho más atractivos Ahora Sumemos Todo lo que dije En los puestos Anteriores La actitud La personalidad Más la madurez Y además de eso Súmenle Las escenas Que en sí Tiene este personaje Que digamos Que son como Bastante duras Y bastante intensas Pero bueno Creo que Se merece un puesto Obligatorio En este video ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 Marín Kitagawa Es un personaje Que en el último año Con un gran impacto A nivel global Llegando a literalmente O pagar a varios animes Super populares Y las cosas como son Por muy interesant Eso En popularidad No vi Watch the Rock Solo vi las referencias A Dragon Ball Que guay Y Chainsaw Massi He visto el anime Y está Está muy bueno Y No sé Yo jamás Me imaginaba Pero qué tal Cuando salga Dragon Ball Super Una Segunda Segunda parte ¿No? Si sigue con el anime Qué tal si sale otro anime Yo no sé Otra mina Tipo Boche O Komi San No sé Le va a superar A Dragon Ball Ay No sé Antes que te pueda resultar La historia de Sono Vizquedol La realidad Es que la fama Y repercusión Que tuvo Fue por Marine Si te preguntas Por qué no está Más arriba En este top Es porque Aunque el personaje Tiene obviamente Su atractivo físico Hace cosplay Y todo esto Creo que no es El punto más importante De este video O sea que acá también Estamos hablando De la personalidad Y esas actitudes Coquetas Que puede llegar A tener un personaje Y si bien Marine Cumple en parte Un poco con ese papel En lo personal Creo que hay personajes Que van más relacionados A lo que yo considero Un personaje seductor Pero eh Marine tuvo un gran mérito Por todo lo que logró La Marine está en la portada Pero no tiene mucha personalidad Digo Es que es una mina WIFO 2D Nomás ya está Digo Y el protagonista Es el pibe Pero para mí Bueno para una historia Ficticia va a estar bien Pero es una boludez Una coser muñeca Digo Eso es muy de nenas Lo siento No me lo tomé Nada En tan solo un año No es de extrañar Que Kurumi Y Edeta Live Salgan a este video Después de todo Es uno de los personajes Femeninos Más populares A nivel general No conocía a esta piba Pero le eché Un vistazo al anime Y bueno Me gustó un poco Según Un top random Que No un top Un video random Que edité Capaz puse a esta mina Dos B Un lanzamiento De mi video Así que Me llegó a interesar Un poco La Kurumi Y obviamente Esto en parte Es por justamente Tener esa actitud Y personalidad seductora Kurumi Es un personaje Perfecto Para demostrar El punto De un personaje Que básicamente Está hecho para que sea sexy Aunque al menos En mi opinión No es el mejor De todos Así que nada La chica Arara Se queda fuera Del top 10 Lo vi en español No lo vi No lo vi No lo vi en japonés Así que ni idea Que decía Arara El top 10 Arara 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 En One Piece Es difícil elegir Bien entre Nami Arara Arara ¿Cómo carajo Puede ver Con un ojo? O no le molesta El pelo? Una vez yo tuve El pelo largo Y me molestaba Como me tocaba Dentro del ojo Arara En One Piece Es difícil elegir Bien entre Nami Robin y Hancock Espero que los tres personajes Podrían entrar Perfectamente En este video Y las tres tienen Un atractivo diferente Pero que a la vez Son muy seductoras A su manera Así que acá Voy a dejar Más o menos Como un triple Empate Entre estas tres Así que ustedes Pueden decirme En los comentarios Cual le gusta Más de las tres Obviamente No hablando del personaje Sino más bien Como personaje seductora No, no voy a volar atrás Pero Ese bikini No deja La imaginación Y se le vio La mitad O no Ojalá no tenga Restricción Porque me voy A la mierda Creo que no Así que Ok Pero Pero No 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 Me gusta Más Nico Robbing Lo que se ve Mejor Que nada Para mí No sé Tsunade es una mujer Bastante completa No solamente es atractiva Sino que también es muy inteligente Bueno Salvo cuando fue el rescate Sasuke Pero bueno En general Es una mujer encantadora Y bueno Obviamente Con un muy buen par de ojos Aún así A mí me da igual Es una persona que no tiene esa Como personalidad seductora Pero De Naruto Bueno Es de personajes Seductores No De Naruto Casi nadie Me interesa Pero es que tiene un aspecto Que le hace lucir Como una mujer Muy atractiva A partir de hoy Debo proteger A la aldea De la hoja Porque soy el quinto Hokage La verdad que Bulma Es como el vino Entre más envejece Más calor ejerce Que chiste más malo Pero bueno Sí En general Bulma está buenísima Es el personaje anime Con más variedad de ropa Outfits Y peinados en general Algunos de Dragon Ball Z No Dragon Ball Super buen diseño No me gustan Creo que De las películas De Broly Super hero Se ve mejor Bulma Y todo Dragon Ball Z Y al final De Dragon Ball Y eso Sea como sea Siempre se le ve Excelente Al igual que Zunade Es una mujer muy A mí sí me gusta El pelo afra También es millonaria Y también tiene Ese aspecto Que siempre me pareció Algo muy seductor En ella Por más hasta decir Que también tiene Esa personalidad Juguetona y seductora La cual le da un plus Bastante alto Y antes de pasar Al próximo puesto Me gustaría que me dejaran En los comentarios ¿Cuál es su Bulma favorita? Pero no te permitiré Que te enamores de mí Porque me encuentres Muy atractiva Quizás esté En una posición Un poco elevada Pero el puesto Número 7 Tenemos a Fubuki De One Punch Man A ver Si soy sincero Yo soy un poco más De Tatsumaki Pero en este caso Creo que no se puede De que Fubuki En general Es un poco más atractiva Ambas tienen Lo suyo Ambas tienen Lo suyo Ambas están Las dos hermanas Tienen lo suyo Pero en lo que yo considero Justamente para este video Como un personaje sexy Creo que va mejor orientado A Fubuki Porque tiene como esa aura De una belleza Más adulta Aunque como digo Tatsumaki tranquilamente También podría estar En este video Solo que Más petisos Esta gana Por lo menos Un punto más Por ser muy alta A perigual Pero En la vida real Creo que hay más minas Que tiene la estatura De Tatsumaki Digo Tampoco es tan enana Es complicado Es como Es como A Krill y A Maestro Roshi En Dragon Ball Cada vez En cada saga Lo hace más petiso Que en realidad No era tanto En Dragon Ball Pero en Super Lo hace más enanos Más enanos Que a Vegeta Por eso es muy chistoso Que a veces Tiene esta altura Y a veces Tiene esta Muy alto Muy bajo No sé No se entiende nada Yorubishi Es un personaje Que no puede faltar La morena Más atractiva De todo el anime Para mí Yo como todo un ingenuo Pensando que el gato De ser un hombre Hasta que de la nada Se transforma En una hermosa mujer Y la verdad Yorubishi Es una de esas mujeres Maduras y atractivas Que con su forma de ser Desprenden esa aura Seductora y atractiva Que hace que a uno Obviamente le encante El personaje Y la verdad Sí Aguante el dios del trono ¿Eh? Eso era un plano ¿No? No es nada ¿No es bueno? ¿Eso pichu pichu De una mujer De una mujer Ahora No se puede ver ¿No se puede verlo? El atractivo de Misato Se me hace un poco complicado De describirlo O sea, sí Es igual que muchas otras mujeres Adultas de este video Que tienen como ese estilo Aura Y sensualidad Pero hay algo En su forma de vestir O en su apariencia Que le hacen para mí Estar por sobre muchas otras Como dije recién Misato tiene todo Lo que ya mencioné En los puestos anteriores Y la tengo acá arriba Porque la verdad Es un personaje Que realmente a mí Me parece muy atractivo Y que sin dudas Es la mejor mujer De todo En cuarta posición Tenemos a Saeko Busuhima Uno de los personajes principales De High School of the Dead Uno de esos personajes Que no pueden faltar Si hablamos de personajes Súper seductores Y aunque es verdad Que en esta serie Hay una gran variedad De so... Hablamos de personajes Prínci... En cuarta posición Tenemos a Saeko Busuhima Uno de los personajes principales De High School of the Dead Uno de esos personajes Que no pueden faltar Si hablamos de... Ok Me confundí Con personajes Con personajes Que... Y aunque es verdad Que en esta serie Hay una gran variedad De zombies Tetas y culos Ninguno llega al mismo nivel Que Saeko Además de que justamente Se da como un poquitito sádica Le da como un plus Al personaje Y obviamente No podemos omitir La gran cantidad De escenas que tiene Aunque la más mítica De todas Obviamente es esta Quizás para algunos Makima no debería estar Tan arriba Pero la razón Por la cual está Acá Aparte de que obviamente Tiene esa personalidad De mujer adulta Seductora Y atractiva Es que el personaje Está justamente hecho Para ser una mujer así Una mujer seductora Manipuladora Y que justamente Puede Ejercer el control Sobre los demás Es para mi Una de las mejores definiciones De un personaje seductor De alguien que con sus encantos Lola alcanzar lo que quiere Y por eso mismo Sí Pero también da un poco De miedo A veces No sé Y Bueno sí Tampoco Es que me parece muy lógico Que te trate con un perro Que se lleva esta posición Genji-kun Tiene todo lo que se busca En un personaje seductor La Sí 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 me gusta Personalidad Las actitudes El físico La verdad Lo tiene todo Y si a todo esto le sumamos Que High School Tiene escenas Rosando a los hentai Hace que el personaje No solamente agarre Una gran popularidad Sino que En un video No sé que Entere de este anime Y lo busque A los 16 Y encontré En ese anime Y no sabía Que había Inicia Es que ya sabía Lo que era un heche Así que Me bajó por sorpresa Sí Pero bueno Al menos Digo Rías Y esta A los que no Me interesó Que no solamente Agarre una gran popularidad Sino que a la vez Sin duda Se vuelve a una De las mujeres Más atractivas Para muchos En todo el anime La verdad Creo que Rías Es un poquitito Más bonita Pero bueno Acá no estamos hablando Simplemente de belleza Sino también De personalidad Y que querés que te diga Para mí No Se dio algo Bueno No me quejo Nada Acá no estamos hablando Simplemente de belleza Sino también De personalidad Y que querés que te diga Para mí la personalidad Tra... Ah Jajaja La avisa Y juguetona A Keno La hace una mujer Mucho más sexy Que Rías Así que la segunda posición Se la lleva La sacerdotisa Del trueno ¿Qué? Ay, no No, 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 no Era un dedo Pero se nota la referencia ¿Cómo estuvo la salchicha? Jugosa No Bueno El primer personaje que se me viene a la mente Para hacer un video como este Es obviamente Faye Valentine Ya que es el personaje que mejor encaja En esta definición al menos para mi Faye no necesita esas escenas Echi, super exageradas O expresiones tipo Para mostrar su sensualidad Ella de por si ya es un personaje seductor Por medio de sus miradas Su físico y obviamente su personalidad Si bien quizás no es para muchos La mujer más atractiva de todas Al día de hoy yo no creo que haya una mujer Que pueda representar mejor El concepto de una mujer sexy Como lo es la señorita Valentine Una adaptación a Netflix de esto Y creo que muchos no le gustaban Creo El concepto de una mujer sexy Como lo es la señorita Valentine Y bueno nada gente Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado de este video Recuerden que es un video por la risa más que nada Así que nada Nos vemos en el próximo video Si no me tomes en serio tampoco Adiós Ya los dos días esto se me ha olvidado Ok Bueno todo interesante el video Lo que te diga Bueno